¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Taekwondo ITF original. Hoy desde las instalaciones del Complejo Avellaneda en una clase muy especial, Emilio. Es el momento y le tocó el turno a los GUPS, a los niños, a los adolescentes. Lo mismo que estuvimos haciendo la semana pasada con los danes, hoy es el turno de los GUPS, ¿no? Así que no te quitamos más tiempo y vamos ya con la presentación de nuestro programa. ¡Gracias! El primer bloque y como te contábamos en un principio, estamos acá presenciando una clase hoy con algo de privilegio, con el CDR Masterador Jovillano de Bartos. La importancia de esto es de que vamos a actualizar un poco las técnicas, vamos a unificar entre todas las escuelas que hoy están acá presentes, lo que significa y cuáles son las modificaciones que hubo en la última reglamentación. Algo básico y que hay que tener muy en cuenta a la hora de lo que va a ser la nueva Copa del Mundo, ¿no? Entendamos que todo lo que estamos haciendo ahora es con un único objetivo, que es la Copa del Mundo en Santiago del Estero en octubre. Es por eso que ahora los chicos están trabajando con el Sazónimo Villanueva. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Jesús Gustavo Rubidobro, quinto dam, de la Federación Argentina de Asociación de Taekwondo. Bueno, estamos aquí reunidos en una jornada muy importante para el Taekwondo Tucumano y también enfocando todo para lo que va a ser el Campeonato Nacional. Este Campeonato Nacional y también lo que es la Copa Mundial, la Copa del Mundo, lo que recién veía, en lo que respecta, ahora están el Maestro Villanueva haciendo la parte de TUL, luego qué va a ser el Jocinsul, qué es lo que se viene con los chicos ahora. Y ahora la jornada va a ser todo lo que es parte básica, en el sentido de formas básicas y después pasaremos a los TULES de todas las graduaciones. Y así también después veremos la parte de combate. Todo ya planificándonos, todo lo que se va a realizar, ya sea en la competencia nacional y en la Copa del Mundo. Tanto que una grabación mayor vendría a ser un cinturón rojo más o menos, tiene que saber todos los TULES de todas las graduaciones, porque cuando ellos vayan a competir, le puede llegar a tocar un TULES de una graduación menor, ya sea un cinturón amarillo, verde, y bueno, y el alumno tiene que estar preparando. Por eso, más que nada, son las capacitaciones que estamos haciendo, que se está dictando a nivel nacional y en este caso, bueno, estamos ahora acá en Tucumán. En esta etapa, solamente los UPS, en la etapa anterior, eran los danes. Sí, tuvimos la suerte, digamos que el evento anterior fue para mayores y juveniles, y todo lo que fueron cinturones negros, y bueno, y ahora le tocan a ellos. Bueno, ya muchas gracias a Bonet. Bien, muchas gracias a ustedes. ¿Apellido, graduación? Roque Juan Ignacio Sánchez. ¿Te gustó la clase de hoy? Sí. ¿Qué es lo que hiciste en la clase de hoy? Luchar y los TULES. ¿Qué es lo que te gusta más, luchar o los TULES? Luchar. Bueno, muchísimas gracias, vamos acá, nombre y apellido. Cristóbal Jiménez Auger. Hola Cristóbal, ¿cómo te va? ¿Viniste acompañado por tus padres? Sí, acá está mi padre Álvaro, por acá debe estar, no lo veo. Te está acompañando en esta jornada muy especial. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase del día de hoy? Me gustó más la parte de la lucha, ya que puedo trabajar más. Bueno, a seguir practicando para esta Copa del Mundo. ¿Estás entusiasmado, motivado? Sí. Bueno, a seguir trabajando. Muchísimas gracias. ¿Nombre y apellido? Leandro Quirogaferro. ¿Cómo te va Leandro? ¿Estás contento por esta clase de hoy? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? Eh, que la lucha es fundamental. ¿Es fundamental el job check en la lucha? Sí. ¿Sí? ¿Aprendiste algo lo que es hoy, entonces el job check? ¿Es así? Bueno, muchísimas gracias. ¿Nombre y apellido? Diego Bellobo. ¿Qué graduación tenés? Cinta amarilla. Y contame, ¿te gustó la clase de hoy? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? El combate. El combate. ¿Qué parte más del combate te gusta? ¿Con qué te gusta trabajar más con la parte de las piernas, de las manos? Piernas. ¿Las piernas? ¿Qué es lo que aprendiste de hoy? Eh, que... Aprendiste que se tiene que trabajar sobre las distancias, ¿sabía eso? ¿Para un mejor job check? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nombre y apellido son hermanos? ¿Ustedes? Sí. ¿Y ustedes se pelean en la casa? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Quién se porta mejor? Yo. ¿Y a quién los retos más? Bueno. ¿Le gustó la clase del día de hoy? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Eh, tú y lucho. Bueno. Muchísimas gracias por seguir practicando y aportarse mejor. Bien, nos encontramos aquí con Alfredo Vega, este, papá, amigo también en lo personal. Papá de un alumno que practica talcón. ¿Hace cuánto que está practicando? Sí, Mateo está practicando ya va a ser un año y medio que está practicando talcón. ¿Lo ves motivado por esta Copa del Mundo? Está entusiasmado, sí, sí, está muy motivado en preparándose para participar en esta Copa del Mundo. Los vemos aquí presentes, qué importante, recién hablamos con los instructores, qué importante que los padres estén presentes hoy aquí, estimulando, incentivando y apoyando al niño, ¿no? Es muy importante. Sí, no, no, eso es fundamental para los chicos y para, bueno, para los profesores que también vean que uno está apoyando el deporte y quiere que sus hijos sigan en él. Bien, seguramente los niños ya van a pasar una bajada de información en cuanto a las competencias. Es muy importante que también los padres sepan y tengan esa información de cómo van a trabajar en este nuevo campeonato mundial. Seguramente ya lo van a dejar con el maestro, ellos lo van a estar informando, pero bueno, desde ya agradecerte por acompañar y ser fiel compañero de los hijos. Sí, sí, muy agradecido. Gran esponso. Exactamente, y bueno, agradecido a todos los profesores por tenerlos a ir actualizándolos a los chicos y estar a la par de ellos. Bueno, gracias por seguir acompañando al taekwondo. No, no, por nada, gracias a usted. Bien, nos encontramos con el Sabonín Pérez. Con todo el Sabonín ya vimos una entrada de calor, se están preparando los chicos, justamente implementando todo esto lo que es como herramienta para la Copa del Mundo. Sí, justamente hoy es un día sin igual, estamos en el día de la creación de taekwondo. Hoy cumplimos los 56 años de la creación de taekwondo y esto se hace masivo para los chicos también, volcando la expectativa, motivación y a la misma vez desde una entrada en calor, en donde lo va poniendo a punto de menor a mayor para este evento sin precedentes acá en la provincia. Por eso estamos acostumbrados a que los mayores solamente tenemos que estudiar, entrar en calor, enlongar, prepararnos también la comida, los niños también, es muy importante. Muy importante, muy importante y te diría que es fundamental, dado de que le hacemos una preparación al niño, de regularse en las tensiones de que venía desde la escuela, por ejemplo, a una jornada ya despertina, para ponerse a punto con las actividades de taekwondo. Además, estamos fundamentalmente haciendo gradualmente de que él adquiera la frecuencia cardíaca necesaria para la gran intensidad que tiene cada sección de alto entrenamiento como la que estamos generando hoy. Y también proponerle la preparación psicológica necesaria que requiere para que cada competidor asuma el propósito de tener una competencia exitosa con una visión positiva. Qué importante es que vaya inculcándose desde los más niños justamente a tener el conocimiento y el cuidado del cuerpo de cada uno y a tener noción que siempre se va a tener que cuidar, tanto desde niños, infantiles, juveniles, hasta mayores. Sí, el cuidado es lo mismo y fundamentalmente nosotros estamos priorizando las articulaciones, la parte orteoarticular y también la parte psicológica fundamentalmente. Hay que considerar que también al ímpetu de este gran entrenamiento hay un reforzar permanentemente de los valores continuos que en cada uno de los pilares doctrinarios de nuestra arte marcial hace hincapié en cada momento. Bueno, ya lo dejamos continuar, Sabonín. Muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes, siempre acompañado y saludo a toda su teleaudiencia. Bien, nos encontramos con Fátima Hazan. Hazan. En esta ocasión tiene a su hijo. A mi hija. A su hija. ¿Cuántos años? María Emilia. Tiene 10 años. ¿Cómo lo ve? ¿Incentivado, motivado? Sí, le encanta. ¿Le encanta? A mi hija le gusta mucho, le ha servido muchísimo en todo sentido. En la concentración, en la autoestima, en no solo el fortalecimiento físico, también en cuanto al intelectual. O sea, es un deporte completo, digamos, no solo en lo físico, sino en todo. Bien, perfecto. Para hacer una bajada de línea, para que tengan información de cómo van a competir y cómo se van a preparar para esta Copa del Mundo. Bien, excelente. La verdad, aparte, noto cómo cada Sabonín marca a cada alumno, lo corrige. Me parece excelente. Sí, están muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Bueno, ya agradecerle por la nota y, bueno, por también acompañarlo en esta ocasión a su hija. Muchas gracias a ustedes. Primera pausa en nuestro programa y no te olvides que podés publicitar acá el único medio que va a estar cubriendo la Copa del Mundo en vivo. Así que te dejamos nuestro Instagram, nuestro Facebook, cualquier consulta, también a estos teléfonos. Segundo bloque y, bueno, como decíamos, ahora se están trabajando en la parte técnica y en todo lo que es la modificación de cómo se compite en forma, Emilio. En cómo se compite en forma, específicamente en tool, de qué manera los chicos deben pararse, presentarse, qué tools van a hacer, cuántos jueces va a haber dándole la puntuación y ya no es como antes que hacían los dos. Simplemente se sienta uno, tiene que pasar el otro y de esa manera van a unificar al final un tool que van a hacer los dos. Claro, antes de lo que era sistema de espejo, donde competían los dos y la presión era mínima, hoy los chicos se van a ver con su presentación de cada tool solo dentro del correlato y después el tool que desde la mesa saldrá para los dos. Saldrá para los dos. Esa es una de las modificaciones que vamos a tener este año y que lo vamos a ver en el próximo Campeonato de la Escuela Sudamericana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, mi nombre es Zurita Juan Edgardo, quinto DAM. Bien, acompañando aquí a los demás instructores, una clase muy especial, una clase general para los GUPS. Así es, hoy tenemos un poquito una fiesta del taekwondo para todas las graduaciones GUPS, ya que para ellos van a tener la gran oportunidad que quizás nosotros no la tuvimos, de entrar en un campeonato a nivel mundial y primera vez que se hace que los cintos GUPS puedan entrar en un evento así. Y bueno, eso lo motiva a todos los chicos y todos nosotros los instructores, traemos a nuestros alumnos para que compartan entre ellos y conozcan un poquito lo que es el taekwondo a nivel provincial, ya que muy pronto lo van a conocer a nivel mundial, que es una cosa muy diferente, quizás muchos de los instructores hemos vivido unos mundiales y de esa forma tenemos la experiencia, pero los instructores que ahora están los coach son competidores a nivel mundial y están al día en todo lo que es la competencia y bueno, estamos esperando que vuelquen sobre nuestros alumnos toda esa experiencia. Bien, nos encontramos aquí con Saúl Anús, mamá de un alumno, alumna? Sí, alumna, máxima. Máxima, ¿se cuento que practica taekwondo? Tres años, fácil. ¿Y cómo la ves para esta Copa del Mundo? ¿La ves incentivada, motivada? Muy incentivada, muy motivada, le gusta mucho, participa mucho, le gusta mucho. ¿Sí? Sí. Ahora como papá le van a pasar seguramente una bajada de información de cómo se va a implementar en esta nueva Copa del Mundo los chicos. No sé si sabías como mamá que antes en las torneas, en las competencias, se tocaba, había un contacto y se paraba. Ahora como mamá, ¿cómo lo vas a ver? Y bueno, yo participo mucho de las clases de los chicos y se ve el contacto, lo vamos asimilando, así que está bueno. Es parte del crecimiento y también de la clase de hija de tu hijo. Por supuesto, por supuesto, y también para ellos, para saber manejarse en la vida, ¿no? Es fundamental hoy en día, como están las cosas, es muy importante. Es muy importante también que esté hoy presente y esté acompañando a tu hija. Sí, a mi hija. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Nombre, apellido? Tiago Bravo. Tiago, ¿qué te gustó de la clase del día de hoy? El combate. El combate. Hiciste tú, le hiciste lucha también. ¿Qué tú le estabas haciendo vos? ¿Qué tú? El dangun. El dangun. Tenés que practicarlo más, ¿te sale bien? Me sale bien. Te sale bien, entonces, ¿preparado para la Copa del Mundo? Sí. Bueno, a seguir entrenando, muchas gracias. ¿Nombre, apellido? Santino Toranzo. ¿Con quién viniste hoy? ¿Con tu papá, tu mamá? Con mi papá y mi mamá. Te vinieron a acompañar para este entrenamiento para la Copa del Mundo. ¿Estás motivado, entusiasmado? Sí, estoy entusiasmado y motivado, sí. ¿Te estás preparando ya? Ya, sí. Bueno. ¿Nombre, apellido? Enzo Matovega. Enzo, contanos, ¿qué tal la clase de hoy? Bien. ¿Te cansaste? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tú, la lucha? La lucha. ¿Sí? ¿Te pusiste los protectores? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te quedó de la clase? ¿De qué aprendiste? ¿Qué es lo que más te gustó, a ver, además de la lucha? Los tules. ¿Los tules qué tules es? El dambun. ¿El dambun te sale bien? Sí. Los dos somos dambun y vamos a la misma clase. Pero también decimos dos años. Bueno, eso es cierto. Sí. Bueno, a seguir practicando. A seguir practicando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Nombre y apellido? Luca Valentino Mace. Luca, contanos, ¿hiciste la parte de combate? Sí. ¿La parte de lucha también? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? Lo que más me gustó es la lucha. ¿Sí? Sí. ¿Viniste con tu instructor, con tus padres también? Vine con mi abuela, no solamente. ¿Con tu abuela? Ah, buenísimo. Entonces, qué importante que la abuela se haga presente y te acompañe aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias y a seguir continuando con este entrenamiento, ¿sí? No falten las clases. En esta ocasión nos encontramos con la mamá, ¿sí? Con la parte de mamá. También el Sabonín, segundo Dan, Karina Suárez, pero ahora como mamá, en esta etapa de mamá. ¿Cómo ves esta clase general de GUPS? ¿Lo ves a los instructores? ¿Lo ves a los maestros? ¿Cómo estás viendo este planteo que hacen para una Copa del Mundo, por ejemplo? La verdad que me parece muy importante, muy productivo, le ayuda mucho a los chicos, nos ayuda a convivir, a estar con este tiempo de pandemia, hemos estado todos muy aislados. Me parece que no solo van a aprender, sino que también van a enriquecer todo lo que es su vida, con amigos, compañeros, entrenando. Me parece que es muy importante empezar a confraternizar, ya que en la Copa del Mundo vamos a ir representando a Argentina, nos tenemos que conocer, tenemos que ser amigos y apoyarnos. Y bueno, la verdad que es bueno que los chicos comiencen a compartir con chicos de otras escuelas. Y bueno, para aprender, uno aprende cuando comparte con otra gente. En esta ocasión tenés dos hijos. Así es. Lissandro es cinturón azul y Camila es amarillo punta verde. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves motivado por esta Copa del Mundo? Muy motivados. Camila tiene cinco años y hace dos años y medio que practica taekwondo. Y Lissandro tiene diez. La verdad que les encanta. Les gusta compartir el deporte conmigo, obviamente con mamá. Que si bien yo no soy la instructora, sí practicamos en casa, les enseño los tules, corregimos formas. Vos les enseñan los tules, vos les corregís. A ver, contanos esa experiencia. ¿Cómo es la mamá en la casa? Sí, la verdad que sí, porque generalmente uno en Undoyán tiene muchos compañeritos y por ahí es difícil entrar a explicarles y enseñarles a cada uno. Generalmente aprenden todos juntos. Entonces lo que yo hago en la casa es enseñarles que aprendan bien cada tool, que aprendan cada técnica, enseñarles la parte teórica, que a ellos les encanta. Sí, los chicos saben mucho porque aprendemos en la casa. Una madre muy presente también en el taekwondo y felicitarte por eso. Muchas gracias también por esta nota, por esta entrevista. Muchas gracias a vos. Mi nombre es Javier Barbosa, sexto dan de taekwondo, miembro de la Escuela Sudamericana de Taekwondo. Bien, están aquí reunidos todos los instructores para una clase general, ¿dónde están todos los GUPS? Sí, todos los GUPS de la Escuela Sudamericana. Y bueno, más que nada hay algunas modificaciones en la Copa del Mundo, muy importante. Como ser en todos los torneos nosotros estábamos trabajando a la categoría 13 años hasta el punto impare. Ahora a partir de la Copa del Mundo es lucha continua. Entonces la idea de hacer esto de encuentro es esta capacitación para que los chicos se vayan adaptando al nuevo sistema. Lo mismo el tema de formas, estamos acostumbrados a que los chicos trabajen con un solo tool y bueno, ahora se trabajan con dos formas, una elección de la mesa y otra la que elige. Así que bueno, estas capacitaciones se las hacen continuamente. El otro día le tocó la categoría a Danes y ahora le toca la jornada a los GUPS. Así que bueno, siempre a full el máster, el señor, agradeciendo al señor gran máster Adolfo Villanueva, que él es el cabeza del instructor mayor de todo, el máster de todo, y que organiza esta capacitación para que crecamos todo junto. Bueno, muchísimas gracias por una vez más estar aquí presente junto a los demás instructores y empujarlo y ayudar al maestro a que continúe con esto, con este legado. No, muchas gracias a ustedes que siempre están presentes con el programa y bueno, nosotros siempre estamos ahí, si nos faltamos incondicionalmente para el crecimiento del taekwondo. Muchas gracias. Bien, vamos a una segunda pausa, enseguida volvemos con más taekwondo ITF original, pero antes no te olvides, si querés ser parte de nuestro programa, publicitar en el mismo, tenemos los contactos en Instagram, en Facebook, comunícate con nosotros. Tercer y último bloque de nuestro programa y bueno, ahora Emilio estamos trabajando un poquitito de estrategia donde estuvimos nosotros presentes y también la participación de instructores mayores. La importancia de esta parte es fundamental porque los chicos vienen de realizar punto y para ahora a trabajar tiempo completo que va a ser un minuto y medio la lucha. Por lo tanto, hay que cambiarle un poquito el chip con el que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Claro, es así, ahora van a ir un minuto y medio sin parar y vamos a ver cómo reaccionan algunos chicos ante este cambio porque recordemos que el punto y para era algo que se había creado para que no exista el exceso de contacto, sobre todo en los niños, ¿no? Pero ahora se modifica porque es una copa del mundo, así que por eso los chicos ahora lo van a ver que están trabajando de manera intensa para poder llegar de la mejor manera a este gran evento. Nos encontramos aquí con Estela Casal, así es. Bien, ¿en esta ocasión quién acompaña? A mis dos nietos. ¿Hace cuánto que practican taekwondo? El más grande tiene 12 hace 4 años y el más chico hace 2 años que tiene 7. Bien, qué importante que esté hoy la abuela presente acompañando justamente a los nietos para este entrenamiento de los GUPS para la Copa del Mundo. ¿Cómo lo vea su nieto? Lo veo al más grande, excelente. El taekwondo le hizo muy bien, es un chiquito muy disciplinado. Incluso a mí me ayuda bastante en cuanto a su crianza, ya que yo lo estoy criando. Muy dócil, muy bien. O sea, el taekwondo lo ayudó muchísimo y me ayudó a mí a la crianza con ello. Qué lindo mensaje también para la audiencia, ¿sí? Por ahí la que no sabe, está escuchando, es un lindo mensaje. La verdad que es un deporte excelente. Bueno, ya agradecerle. Muchas gracias por acompañarlo aquí. Y ser el mejor sponsor de cada alumno de taekwondo, ¿sí? Y la abuela en esta ocasión. Muchas gracias. De nada. Mi nombre es Bruno Peralta, cuarto dan, perteneciente a la asesoría de la Escuela Chongi, discípulo directo del Máster Adolfo Castillo. Bueno, hoy nos encontramos en una jornada típica. Fue totalmente exitosa. Un agradecimiento especial a los papás, a los alumnos que se hicieron presentes. Al diseño gran máster Adolfo Villanueva por haber propuesto esta actividad muy importante para los chicos. Ya que, como lo habían mencionado anteriormente, el resto de Sabonín hay cambios en el reglamento. Hay cambios en la parte de lo que respecta a la competencia en sí. Entonces, este tipo de evento hace a que los chicos puedan informar y los papás también estén al tanto de lo que va a ser la jornada de la Copa del Mundo. Hoy, además de los MOOCs que están acá presentes, es muy importante, pero también es sumar la importancia de los padres. Porque los padres también tienen que conocer cómo se prepara el niño, a qué se va a preparar y tener conocimiento a qué es justamente la magnitud de este campeonato mundial. Seguramente, ¿no? Porque los papás y los alumnos están acostumbrados a otro tipo de competencias. Y bueno, esto al ser a nivel internacional. Hay muchas modificaciones y es importante que ellos también estén al tanto y así sepan cómo se viene trabajando intensamente para esta Copa del Mundo. Y bueno, agradecerles nuevamente y felicitarles por el esfuerzo que hicieron hoy. Muchos de los chicos salen del colegio y vienen a la apurada. Y juntar demasiadas escuelas a la vez también requiere de mucho trabajo. Y bueno, esto es muy importante. Así que agradecerles nuevamente a los papás, a los alumnos, al señor Grandmaster y a los abonis presentes. Muchas gracias, Raúl. Y un abrazo grande para la televidencia del programa. ¿Nombre de apellido? Santino Manuel Maza. ¿Santino qué graduación? Cinturón blanco. ¿Cinturón blanco? ¿De qué escuela? Manití al sur. ¿De qué instructor? ¿Cuál es tu instructor? Por Pusín Pérez. ¿De Sabón Pérez? Sí. ¿Sí? Bueno, escuchadme. ¿Te gustó el entrenamiento de hoy? ¿Te cansaste? Me cansé. ¿Te cansaste mucho? ¿Tomaste mucha agua? ¿Te hidrataste? Dos vas... dos tomadas. Bueno, tomaste dos vasos de agua. Escuchame. ¿Qué te gustó más del tool? ¿Te gustó más la lucha? La lucha. ¿Te gustó más la lucha? ¿Qué parte más de la lucha? ¿Con qué comenzamos? ¿Con el guiob chagi y con las manos? Con el doleo, el chagi y los puños. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nombre de apellido? Juan Cruz Pereiro Díaz. ¿Con qué uso? ¿De qué instructor? ¿Tu sabonín? Juan Pérez. Juan Pérez. Contanos, ¿qué es lo que más te gustó de la clase? Lucha. ¿La lucha? ¿Qué parte más de la lucha te gusta? Toda la lucha. ¿Te gusta entrar con el guiob chagi, con las manos, con el doleo? ¿Sí? ¿El guiob chali? Sí. ¿Aprendiste lo del tiempo, la distancia? Sí. ¿Sí? ¿Estás motivado para esta Copa del Mundo? Sí. ¿Sí? Bueno, felicitarte de seguir trabajando. ¿Nombre de apellido, graduación? Alison Bolacio y soy cinturón verde a punta azul. Bien, ¿te gustó el entrenamiento del día de hoy? Sí. ¿Qué es lo que aprendiste? La lucha y el tool. ¿Qué tool le haces vos? El yungo. Bueno, con esas vas a practicar para la Copa del Mundo, ¿sabías? No, el yungo algo. El yungo algo, por ejemplo. El yungo, bien. Y ¿sabés que ya no se para el contacto, que se continúa la lucha? ¿Sabías eso? Bueno, a practicar de esa manera ahora. Bueno, muchísimas gracias. Por último, ¿nombre de apellido? José Vito. ¿Cómo te va, José? ¿Qué es lo que más te gustó de la clase? La lucha. ¿La lucha? ¿Con quién hiciste lucha? ¿Te acordás? Con un cinto verde. ¿Con un cinto verde? ¿Y qué tal te fue? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó el entrenamiento del día de hoy? Sí. ¿Qué es lo que aprendiste de esta clase del día de hoy? ¿Qué es lo que te lleva de esta clase? ¿Qué es lo que más te gustó? La lucha. ¿La lucha? Bueno, muchísimas gracias. Bien, nos encontramos en esta ocasión con Mario Mirra, practicante Sabonín y papá de Piero. Estamos viendo practicando ahí de fondo, contando esta expectativa para esta Copa del Mundo. ¿Cómo lo veés a Piero? Bueno, mirá, Piero ya tiene seis años practicando, está muy contento, así que esperando con muchas ansias esta experiencia mundialista. Va a ser su primer mundial, así que, bueno, con todo el trabajo encima. Está de la mano de dos mundialistas, Enrique Romero, el Sabonín Enrique Romero, el Sabonín Emilio Castillo. Por eso los chicos no tienen la magnitud con quien están en esta clase del día de hoy. Además, acompañados con nosotros, instructores, por supuesto, pero también con el señor Grandmaster. Pero, como papá, vos ya sabés lo que es estar a la parte de dos mundialistas y entrenando, practicando. Seguro, porque ellos tienen la suerte de estar con personas que tienen una vasta experiencia. Y lo bueno que, por ejemplo, nosotros que venimos, somos de la Guardia Vieja, no teníamos esa posibilidad. Entonces, es un gran trabajo que hace el Máster Villanueva y de tener coach, digamos, de este tamaño. Bueno, qué importante que es también para los papás sentirse que hoy están los mundialistas y no están con cualquiera, digamos, practicando. Es una clase más y darle esa importancia. Y, bueno, deseo agradecerte por acompañar también a tu hijo, por estar siempre presente y acompañándote. Bueno, también, para mí es un gusto y te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias a vos. Llegamos así al cierre de nuestro programa. Esperamos que te haya gustado tanto como nosotros. Emilio, siempre es un placer. En el break de los chicos damos este final y este cierre, ¿no? Porque ahora se vienen las luchas donde ustedes van a poder apreciar de qué manera han incorporado todas las estrategias que nos dieron los abonines y nosotros a cada uno de ellos. Así que es el momento de que disfruten la lucha de los más chicos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo sábado. Por la pantalla de Telefe, 12.30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!